Una cachila de antiguo motor lloraba triste porque su señor hacía ya tiempo la había abandonado porque había comprado un auto mejor y ella era antigua pero quería ser útil al mundo lo mismo que ayer por eso un día por onda y coqueta sonó su corneta y se fue sin chofer como corre la cachila que tremenda intrepidez como dobla como frena y olvidando su vejez suena la corneta suena la corneta y se siente feliz otra vez cruzó los campos veloz y además subió las cuestas marchando hacia atrás y el paisanaje asombrado decía que un auto de hoy día no lo haría jamás luego orgullosa entró a la ciudad ante el asombro de la vecindad y comentaban los viejos señores que hoy no hacen motores de tal calidad como corre la cachila que tremenda intrepidez como dobla como frena y olvidando su vejez suena la corneta suena la corneta y se siente feliz otra vez y se siente feliz otra vez hasta que un día cansada de andar cruzando el parque infantil de un lugar se vio rodeada de niños que al verla querían tenerla para manejar y la cachila les dijo aquí estoy y si me quieren de aquí no me voy y esa es la historia del auto en que juegan los niños que llegan al parque hasta hoy como corre la cachila que tremenda intrepidez como dobla como frena y olvidando su vejez suena la corneta suena la corneta y se siente feliz otra vez y se siente feliz otra vez y se siente feliz otra vez